¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viendo una jornada de muchas dudas en los mercados europeos. Todos los inversores están a la espera de lo que ocurra en el Banco Central Europeo este mediodía. Ya saben, Mario Draghi nos va a decir qué va a hacer con los tipos de interés, aunque el mercado da por descontado que los va a rebajar en un cuartillo de punto hasta el 0,75% mínimo histórico dentro de la zona del euro. Entre tanto, nos tenemos que conformar con los resultados de la subasta del Tesoro. 3.000 millones, el máximo permitido o previsto por el gobierno en bonos a 3, 4 y 10 años. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues que se ha colocado el máximo, que se ha pagado un 6,5% por los bonos a 10 años y que además la demanda ha superado 3,2 veces lo que se había estimado. El IBEX 35 a esta hora de la mañana está cayendo, está cediendo terreno un 0,82% en los 7.109 puntos. En cuanto al resto de los parques europeos, pues hasta ahora estamos viendo tendencias mixtas. Vemos por ejemplo cayendo al CAC 40 parisino, cayendo también el MIB italiano y sin embargo vemos subidas en el DAX alemán y en el FTSE 100 londinense. Dentro del selectivo español, dentro del IBEX 35, vemos que las mayores subidas corresponden a esta hora de la mañana a Gamesa, 3.25 arriba, también a FCC, que suma un 1.81. Y en la parte baja, ¿quiénes están cayendo? Red Eléctrica Corporación y también el BBVA. Red Eléctrica Gracias.